Y con nuestro estilo inconfundible de siempre, el corazón de Huacabamba, ya en tu corazón Y con nuestro estilo inconfundible de siempre, el corazón de Huacabamba No sé lo que pasa, estamos diferente, cambiaste bien todo, ya no eres igual No existe pasión, solo hay bien entre ambos, tendré que ser fuerte y dejarte ir Tu resentimiento acabado por todo, tu afán de venganza mató este amor Yo te di perdón por todos mis errores, porque yo quería salvar este amor Hoy veo en tus ojos tristeza y dolor, recién te das cuenta, hay lo que le diste Me da pena decir que ya no te amo, porque me enamoré de otro amor, de otro amor Alberto Vergarejo, Ámbar Producciones, con más fuerza Hoy veo en tus ojos tristeza y dolor, recién te das cuenta, hay lo que le diste Me da pena decir que ya no te amo, porque me enamoré de otro amor, de otro amor Tanto sufrimiento recibí, tuvo venganza por mi amor Te supliqué que me perdones, pero nunca te importó, y ahora todo se acabó Tenis Quevedo, y suya tiene Alexander, esta es una base de tu inspiración Palantelo más Zapatillas y rum, va conmigo Zapatillas y rum, va conmigo No sé lo que pasa, estamos diferente, cambiaste mi entorno, ya no eres igual No existe razón, solo hay miedo entre ambos, tendré que ser fuerte y dejarte ir Pobre sentimiento acabado con todo, tu afán de venganza mató este amor Yo pedí perdón Yo pedí perdón por todos mis errores, porque yo quería salvar este amor Hoy veo en tus ojos, tristeza y dolor, recién te das cuenta, hay lo que le diste Me da pena decir que ya no te amo, porque me enamoré de otro amor, de otro amor Por tanto Castillo, listo, te consigue, lo mejor en cada dos Hoy veo en tus ojos, tristeza y dolor, recién te das cuenta, hay lo que le diste Me da pena decir que ya no te amo, porque me enamoré de otro amor, de otro amor Ya tienes tu Dios, siempre innovando Uno, dos, dos, dos Te amo Te amo